¡Vamos! Algún cambio pagó García, el técnico que me imagino que habrá habido un buen repaso en el banquillo, en el vestuario. Ahora sí salta ya el Recre al terreno de juego. El Recre los mismos once y para menos con esta muy buena primera parte que han realizado. Recordemos Rubén Galvez bajo palo, José Alonso, Bonacque, Jesús Vázquez y Sedeño en defensa. Dani Molina por delante de esa línea de cuatro. Con Núñez por la derecha, Iván Aguilar por la izquierda, Rafa de Vicente y Fran Machado y Rubén Mesa. Hay un cambio en las filas del Murcia, va a entrar Germán, el dorsal doble, doble cambio. Doble cambio en las filas del Murcia, entra París Adot, el dorsal número 12 y entra también Germán. Dorsal número 12 y dorsal número 18, Germán y París Adot. Vamos a ver por quiénes han salido, ahora enseguida por eliminación. Vamos a estar atentos, cuidado que ha arrancado ya el partido, la lleva Borjas, se la juega Paco García Pachi, lo que era lógico. Cuidado ese balón, dividido, mete la cabeza Manolo Bonacque, que habrá habido irresponsos buenos en el vestuario. Sí, como aquí el quien dice, y salvando un poco la expresión, ha cortado cabeza, han rodado alguna cabeza. Yo creo que ha sido Pumar uno de los que... El lateral zurdo. Sí, y seguramente habrá metido algún jugador que tenga más proyección ofensiva, como... Pues mira, ahora mismo está apareciendo. Ahí lo estamos viendo, y Roberto Alarcón. Cuidado, cuidado ese balón. Ya tenemos, por lo tanto, los cambios. Entra Germán por Roberto, en el minuto 45 de juego, en el descanso en el 46, como prefieran. Y entra también París Adot por Pumar. Me imagino, porque no conozco a estos jugadores, aparte de darle un cambio al equipo, jugadores de corte más ofensivo. Sí, puede ser que tenga más proyección ofensiva, ¿no? También comenté el... De momento el dibujo no lo cambia, ¿no? No, el dibujo no lo cambia, pero quizás en el gol de... En el gol de... De Rubén Mesa, ¿no? De Rubén Mesa, sí, el lateral izquierdo tenía que haber estado por detrás de la central, como te comenté antes. Y esas cosas, pues, muchas veces no... Pasan facturas. Pasan facturas. Mira Golobar, Golobar de nuevo haciendo de la suya. En vez de despejar hacia afuera, casi se marca en propia puerta. Pues recordamos de nuevo los cambios. Ha entrado París Adot, el dorsal número 12, por Pumar. En este minuto 46 de partido, nada más arrancar el encuentro. Y Alarcón, ha cambiado todo a la banda izquierda, ¿eh? Sí. Porque ha cambiado al lateral zurdo y al interior zurdo. Y Germán sustituye a Alarcón. Saque de esquina para el recreo. Balón arriba, Golobar. Le va a caer a Dani Molina. Le pega a Dani. ¿Cómo está Dani? ¿Cómo está Dani? No le pega fuerte, pero qué bien le pega, ¿eh? Qué calidad tiene. No le pega fuerte Dani Molina, pero qué bien le está pegando a cada balón. Ahora el golpeo con la zurda, espectacular. Y si llega a ir entre los tres palos, le ponía las cosas muy complicadas de nuevo a Diego Rivas. Doble cambio, por lo tanto, en la fila del Murcia. A punto de perderse ese balón. Va a pelear, el robo, el robo. No hay falta, ¿no? Para mí no había falta, ¿eh? Para mí no había falta. Se enfadaba a Fran Machado. Y ahora yo creo que ha pitado peligro porque nos plantábamos solos, ¿eh? La verdad que sí. Era un balón dividido. Sí, sí, sí. Balón disputado entre los dos. Y un balón complicado, ¿no? Porque se encaraba a Golo, que ya sabemos que está teniendo muchas dificultades. Y era un dos para uno, ¿eh? Sí, era un dos para uno. Era Fran Machado y Rubén Mesa, creo, con Golo. Ahora hay falta sobre Dani Molina. El árbitro deja seguir. Tiene que meter la pierna. Rubén Mesa. Dani que se ha llevado ahí la peor parte. Pero el colegiado deja seguir. Ahora París a dos. Ahí estamos viendo los cambios por Pumar. Y el otro cambio, el de Germán. Sobre Roberto Alarcón. Toda la banda izquierda la ha modificado. En este caso, el técnico Paco García, el técnico del Murcia. Ataca de nuevo el conjunto murciano al suelo. Sedeño roba esa bola. Eso es amarilla, ¿eh? Eso es amarilla para Sedeño. Eso es una tontería. Jugarse una amarilla por quedarse con el balón cuando ya ha salido por línea de banda. Con el esférico ya en movimiento. José Ruiz. José Ruiz tapona ahora bien. La pelota no se ha ido. Ahora intenta caracolear. Le presionaba bien Iván Aguilar. Saca en el centro. Nada. Directamente por línea de fondo. Importantísimo aguantar. El primer arreón yo creo que el Murcia va a pegar un arreón, al menos con los cambios. Si no es capaz de marcar en los 10-15 primeros minutos, el partido debería estar controlado para el recreo. Sí, yo creo que las consignas que tendrá después de salir del vestuario es que tienen que apretar y tienen que hacer un gol rápido, ¿no? Para tener opciones en el partido. Si no, el tiempo va pasando, el riesgo es mayor porque tienes que arriesgar más para poder acortar ese resultado y el recreativo se puede aprovechar de esa situación. Pues cuidado que lo intenta de nuevo Titi. Ahora por banda derecha. Ahora sí hay córner. Ahora sí hay saque de esquina. Le golpeó en la espalda a Sedeño. Ya vemos también a jugadores del recreativo de Huelva. Vemos ahí a Ale Zambrano. Creo que es Waldo, otro de los jugadores, efectivamente. Y el tercero, termino de verlo exactamente. Hay tres jugadores ya del recreo realizando los pertinentes ejercicios de calentamiento. Cuidado, Isi, 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 Isi. Y golpea bien Rubén. Bien Rubén. Ahora sí ha llegado bien el Murcia. En este minuto 51 de partido. El golpeo de Isi. Aunque afortunadamente paró bien el cancerbero recreativista. Balón arriba para Iván Aguilar. Iván Aguilar de cabeza para Dani Molina. Para el cuero Dani. Retrasa. Retrasa de nuevo para Rubén. Rubén que ha estado entre algodones a lo largo de la semana con ese golpe que se llevó en el cuádrice. En los barrios frente al abadón. Pedicalinense. Ahora nos golpeó bien Rubén. Y la pelota para Golovar. Ahí hay que apretar. Ahí hay que apretar. Que ahí hay peligro. Mete el balón entre líneas. Para Armando. Bueno, la tiene ahí Fran Machado. La tiene con Javi Saura. Se quejaba Javi Saura. Ahora golpea arriba. El capitán. Concretamente. Armando Jaume era. Jaume el que golpeaba arriba. Armando está por delante de esa línea de cuatro. De nuevo el esférico para Rubén. La quiere prolongar. Pero no llegaba Antonio Núñez. Ya París. París a Dote. Se lo pone un poquito más difícil Antonio. Sí, parece que ha entrado. En el salto pelea más. Claro, ha entrado bien en el partido. Yo creo que por ahí estaban teniendo problemas y han corregido. Ha cambiado toda la banda entera. Con dos cambios, sí. Ha cambiado la banda completamente. Alarcón tampoco estaba aportando ni ofensivamente ni defensivamente. Ni en defensa. No estaba ayudando. Que estaban teniendo muchos problemas en esa banda. Bueno, banda favorable para el Murcia. Estamos ya en el 53 de juego. París a Dote. Uno de los hombres que ha cambiado de refresco en esta segunda parte. Paco García, el técnico del Murcia. Ese balón para quién? Para el Recre. Lo peleaba entre Isi y José Alonso. Se quejaba Isi. Y al final el esférico favorable para el conjunto recreativista. Estaba diciendo el colegiado que no. Que la tocó. Que la tocó primero él y luego José Alonso. Es el que pone la bola ya en movimiento. Este para... Cuidado el corte. Cuidado el corte. Balón dividido. Ahora hay falta clara de Dani Molina al suelo. Pero la primera era. La primera era muy clara y le perdona la amarilla. El juego continúa. Dani Molina. Balón dividido. Bien Dani. Hace la ruleta. Ahora dividido de nuevo. La toca. Falta sobre Dani. Le pueden sacar amarilla. Le pueden sacar amarilla ese balón dividido. Y la ve. La ve. Vamos a ver el dorsal. Parece que si es Armando en la segunda. Si es Armando... En la segunda. En roja. Si es Armando en la segunda se acabó el partido. Sí. Para mí se acabó el partido. Si es Armando lo decía yo anteriormente. La vio en la primera parte. En esta falta. Sin mal yo no creo que fue Dani Molina también aquí. Sí. O a Fran Machado. No sé si fue Fran Machado o Dani Molina. Pero ahora sí el partido ya se le pone muy puesta arriba. Dani Molina. Que de momento está siendo... Va a tener que ser asistido. Fernández Fernández. Le da el permiso a Rodolfo Ortiz. El médico del club. Y al fisio también. Y partido. Expulsión clave ahora en el minuto 52 de juego. Esto todavía se lo pone más difícil a el Murcia. Sí. Mucho más difícil. Si ya éramos superiores en el centro del campo. Tanto en ataque como en defensa. Y ahora con un jugador menos. Estamos viendo la repetición. ¡Oh! Es roja. Es roja directa. Es que le ha podido partir la pierna. Sí. Es roja directa porque se la ha cogido la pierna apoyada. ¡Oh! Feísima la entrada. Le ha sacado segunda amarilla. Pero es que es de roja. Es de roja directa. Es de roja directa. Es de roja directa. Es de roja directa. Vamos a ver. Dani Molina sí se recupera. Que está hablando ahora con los jugadores del Murcia. Se ha salvado por los pelos. Porque eso es fractura de Tibi Peronet. Sí. Eso sobre todo. Con pierna apoyada. Con pierna apoyada se te va todo. Con pierna apoyada. Qué entrada más fea de Armando desde aquí arriba. No la vemos. Pero una entrada feísima. Sí. No sé dónde tendría la cabeza pero sí que es verdad que... Porque es que no le va al tobillo. O sea, es que le va a la mitad de la pantorrilla. Claro. O sea, que es una entrada feísima a media altura. Y sabiendo que tiene ya una tarjeta, ¿no? Como aquel quien dice, se ha auto expulsado, ¿no? La verdad que ha sido una entrada muy fea. Merecía otro color pero ya teniendo la otra yo creo que... Merecía la roja directa. Sí, directa. Merecía la roja directa. Mira, muy feo el gesto de Armando. Entrada de cárcel, ¿eh? En la que ha realizado sobre Dani Molina. Pues el Murcia va a jugar prácticamente... Bueno, prácticamente no. Y sin él prácticamente más de media hora con uno menos. Se intentaba la reacción en esta segunda mitad. Ahora lo va a tener más difícil. Vaya recado que le ha mandado también. José Alonso se está calentando el partido, ¿eh? Se está calentando el partido. Ahora el recadito que le ha marcado José Alonso para Isi. Y el Murcia... Ah, bueno, estaba ahí un compañero... Que se estaba, en este caso, atando la bota. El Murcia va a estar con uno menos. Y además se le ha ido el pivote defensivo. Con lo cual tiene que recomponer, ¿eh? Saura es el que retrasa posición y se coloca en esa zona. Pero ya se queda prácticamente... El equipo se queda roto. Sí. Cinco atrás o cinco, seis atrás y tres arriba, ¿no? Sí, si mantiene ahora mismo los dos jugadores... Se queda cinco y cuatro, ¿eh? Lo tiene complicado porque hay mucho espacio. Y ya lo he dicho antes, ¿no? El recreativo está siendo superior en esa zona. Y tanto en ataque como en defensa. Entonces, lo va a tener muy difícil. Bueno, Titi, ahora el que hace la diagonal está tapando. Qué bien, ahora en labores defensivas. En este caso, Rafa de Vicente, que está trabajando mucho más en defensa que en ataque en el partido de hoy. Golobar, el que la toca para Javi Saura, que va a tener que tomar mucho más protagonismo. Vuelve a robar el recre. Balón dividido, cuidado. Ahí hay peligro porque se la han llevado ellos. El balón atrás, la cucharita. Peligro, 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 peligro. Fuera. Peligro del Murcia al final. El golpeo de Titi se va a córner. El golpeo de Titinel, 56. Ahora más que nunca hay que matar el partido. Ellos con uno menos no pueden marcar, ¿eh? No, y Núñez tenía que haber ayudado allí un poco más en banda. El lateral ha basculado para cerrar espacio en el centro. Y se ha generado ese espacio ahí donde lo ha aprovechado, en este caso, el Murcia. Ahí tiene que haber ayudado más Núñez. Van a hacer el tercer cambio, ¿eh? Ellos van, Paco García, va a gastar todas las naves. Va a entrar John Iru, el dorsal número 15. Va a entrar en el terreno de juego, me imagino que para recomponer un poquito. Lo que le queda tras la expulsión. Ahí había fuera de juego. Se va al suelo. Se van al suelo Jesús Vázquez y Borjas. El colegiado dice que ahí no pasa nada. Jesús controla todos los tempos del partido, ¿eh? ¿Sabe cuándo puede hacer falta sin que se vea? ¿Cuándo puede chocar? ¿Cuándo no puede chocar? Eso es lo que te da tener 36 años y haber jugado 300 partidos, ¿no? Hombre, la experiencia es dos grados en este caso, ¿no? Porque sí que es verdad que, aparte de cómo se coloca, cómo toma las situaciones dentro del terreno de juego, cómo encara al delantero, cómo lo marca... Sabe dónde tiene que estar en cada momento. Además hace muy bien las coberturas con los compañeros, seguramente será... Yo creo que estos tipos de jugadores es como tener un entrenador dentro del terreno de juego, ¿no? Es que Jesús yo creo que va para entrenador, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta de ir por entrada. Allá la pelea Jesús, de nuevo la vuelve a tocar de cabeza. Sorprendentemente, a pesar de la expulsión, el Murcia tiene más balón que el Recre. En esta segunda parte, ahora la intentaba cortar y lo hace. Balón dividido, tiene que llegar. El propio Jesús metía balón ahí en largo, pero lo recupera Isi. Me ha perdido el balón, ¿eh? Me ha perdido el balón y el centro del campo. Isi retrasa para Golovar, ahí hay peligro. Ahí hay peligro. Le presionaba ya Rubén Mesa. Abre para Jaume. Jaume, balón interior. Cuidado, se intentaba ir de Sedeño. Le estaba apretando ahí Titi. Pero Jesús Vázquez que iba al corte y se va a producir el cambio. Va a entrar John Iru, el dorsal número 15 del Murcia. A ver a quién quita. A ver qué modificación hace. Yo creo que va a quitar a un extremo, ¿no? Y ahora amarilla para Titi. Amarilla para Titi. Hay más amarillas por tarjetas que por entradas, ¿eh? Sí. Se baja bisauro. Pero es que después estas cosas te condicionan. Yo no sé, el entrenador debería estar un poco mosqueado con sus jugadores, ¿no? Porque... Te pueden sacar una amarilla por cortar una contra. Pero no por protestar. Pues Javi Saura, el que se ha marchado. En el minuto 56 de partido. Y entra John Iru. Los tres cambios que se la juega ya el Murcia. Y queda media hora, ¿eh? Jugando con mucho riesgo, ¿eh? Sí. Porque en los últimos minutos se pueden subir gemelos, puede haber una lesión. Puede pasar de todo, ¿eh? Y se quedarían con nueve, ¿eh? Sí, pero él no tiene... ¿No le queda otra? Claro, no tenía ese jugador específico de ese puesto, ¿no? Y quizás este jugador que ha entrado pueda suplir esas funciones con más facilidad que en este caso Saura, que estaba jugando, ¿no? Bueno, el tacón ahora no salió de Antonio Núñez. Tiene que ir. Bien, Sedeño. Y vaya entrada, ¿eh? La golpe que se llevó. Sedeño. Cuidado con Sedeño, ¿eh? Que físicamente lo pasa mal. Y un golpe fuerte en la rodilla. El que toca ya, José Ruiz. Arriba. Bien Sedeño. Metió la pierna para Iván Aguilar. Iván Aguilar para Dani Molina. Dani Molina para Fran Machado. Fran Machado, cuidado que la roban. Y ahí hay peligro. Ahí hay peligro. Hay superioridad. Jesús Vázquez con el cuerpo. Fuera. El golpeo de Borja. Cuidado ahora la salida del balón. Sí. Creo que nos hemos relajado un poco. No tenemos balón. La circulación del balón está siendo lenta. No estamos dando esa velocidad para quitar esa presión. Y ellos están acumulando mucha gente en la zona del balón. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, perderla aquí en nuestra mitad. Que no vamos a tener tiempo para recomponer la defensa y poder sacar ese balón sin que nos cree ningún tipo de peligro. Bien, sacando ahora la bola en cortito. Lo ha hecho el recreativo de Huelva. Va a hacer el primer cambio ya Alejandro Ceballos. Enseguida van a llamar ya al primer hombre de refresco cuando se cumple una hora de partido. Dani Molina. Apertura. Van de izquierda para Sedeño. Vamos a ver a quién llama. Me parece que le ha dicho dos minutos. Dos minutitos y se va a producir un cambio ya en las filas del recreo. O quién sabe si doble cambio. Sedeño para Jesús Vázquez. Este para Rafa de Vicente. Cuidado ahí. No pierdas, no pierdas. Rafa de Vicente retrasa de nuevo para Jesús. Bien el recreo. Bien el recreo. Eso es lo que hay que hacer, tener balón. Sí. Que corran ellos. Mucha movilidad, generar espacios. Que corran ellos. Eso es. Antonio Núñez. El centro. Golobar. La peleaba ahí. De puños. La sacaba. Sigue el peligro. Fran Machado. Apertura de nuevo. Vamos a ver ahora. Se ha quedado ahí enganchado José Alonso. José Alonso quiere sacar el córner. Al suelo. Pero saque de puerta. Al final el colegiado se quedó enganchado ahí arriba. José Alonso que ahora hay que bajar. Ahora hay que defender. Pero le hace muy bien la cobertura a Antonio Núñez. Eso también importante. Sí. Que sepa que ahí tienes otro compañero que enseguida te marca el sitio. Claro. Es muy importante. Y después de este esfuerzo que Antonio Núñez. Antonio enseguida baja. Sí. Y encima es de garantía que no es un jugador que sí. Que no pase mal en defensa. Claro, claro. Dani Molina. El que despeja de cabeza hace lo propio Jaume. De nuevo Dani Molina. Con el cuerpo ahora Rubén Mesa. A ver si se puede llevar ese balón dividido. Ahí hay falta hombre. Ahí hay falta. Falta de John Irú. Es el que ha puesto en el sitio de Armando. Sí. Lo que tú has dicho. Jugador que es referente ahí. Y ha preferido gastar el tercer cambio. Antes de reconvertir a otro que tuviera en el campo. Claro. Por sus cualidades yo creo que está más adaptado a esa posición. Ya hemos visto, ¿no? La primera que ha gastado todos los cambios. Claro. Sí. Eso es un riesgo. Eso no deja de ser un riesgo. Vamos a ver el Recreataca. Qué buena la jugada ahí de Rafa de Vicente. Se le fue a Golobar. Ahora Golobar como siempre la regala. Es un regalito el central del Murcia. Rafa de Vicente para José Alonso. Saca al centro José Alonso. El rechace de John Irú. La toca a los justitos Dani Molina. Para Manolo Bonacke. Manolo Bonacke, José Alonso. Triangula el Recre. Dani Molina. Bien. Sigue por el carril del 8. Sigue Dani. Ay, no le leyó. No le leyó la intención. Se lo marcó al desmarque. Pero no le leyó. Va Waldo. Primer cambio en las filas del Recre. Waldo al terreno de juego. Vamos a ver a Quinquita. Yo creo que a Iván Aguilar pudiera cambiarlo, ¿no? Con 2-0. Pudiera cambiarlo y coloca a Waldo aquí en banda. Mirado que ataca el Murcia. Tiene que llegar ahí Manolo Bonacke. No se complica Bonacke. Directamente por línea de banda. Waldo al dorsal número 17. Primer cambio en las filas del decano del fútbol español. Estamos ya pasada la hora de juego. En el minuto 63 de partido. Ahí se iba al suelo Borjas. El balón se pierde directamente por línea de fondo. Y ahora Manolo Pedraza que marca el cambio. El delegado del club que le dice que hay cambio. Y vamos a ver quién se marcha. Rubén Mesa. Rubén Mesa. Rubén Mesa por Waldo. Se va a colocar Iván Aguilar arriba. Claro. Listo ahí Alejandro Ceballos a ver si marca Iván Aguilar. Claro. Es muy importante que Iván Aguilar vaya cogiendo confianza. Entonces lo pone en su posición para que vea que todo su sacrificio. Que se ha sacrificado por el equipo en una posición que no es la suya. Pues tenga sus minutos ahí arriba. La entrada de Baldo le va a dar... Vaya ovación a Rubén. Vaya ovación a Rubén. Ahora le da instrucciones Ceballos a Iván Aguilar. Y ahora Iván va a jugar en su sitio. Sí. Baldo va a jugar en esta banda. Y yo creo que Baldo va a tener sus ocasiones. Un jugador que siempre que entra... Desborda, eléctrico. Lo hemos visto en partidos de titular. Quizás ha rendido menos que cuando entra en la segunda parte. Yo creo que es un jugador más revulsivo. Sí. Vamos a ver. Hay dos balones en el terreno de juego. Bueno, se ha ido ya el reloj. Estamos en el 64, creo. 65 de partido. 64. 64, ¿no? 64 de juego. Sedeño, el que la toca para Rafa de Vicente. Apertura, pero tenía ahí claro a Fran Machado. Al final abrió banda. Ese balón no es bueno. Hay que pelearla, hay que pelearla. Va Iván, va Iván, va Iván, va Iván. La peleaba Iván. Y al final obliga al portero. Bien Iván, ¿eh? Ellos en defensa... Horrible, ¿eh? Son muy lentos. Le dice al portero que vaya por el balón en vez de cerrar él. Cuando la pelota salía de banda. Si sale de fondo... Sí, sí, sí. Si sale de fondo es del portero, pero no de banda. Es que si falla el portero, hol. Claro, claro. Si falla ahí el portero, hol. Hay poca conexión entre los centrales y el portero, ¿no? Yo también yo creo que están muy limitados. Cuando van el balón, van corriendo hacia atrás, están lentísimos, lentísimos. Pues con esta defensa el Murcio no está arriba, ¿eh? No. Yo creo que imposible, ¿eh? Ahora Sedeño se intenta ir por dentro. Qué bien con la zurda. Corner. Primer saque de esquina de esta segunda parte. Bien Sedeño, que se está adaptando ahí en banda izquierda. No es su sitio, pero tampoco está desentonando. No, no. Quizás... ¿No es su sitio? Sabiendo por las dificultades, ¿no? Que pasa este jugador en esa banda, pues cargan mucho el ataque sobre Sedeño y entonces pues se le ven más dificultades. Pero quizás no sea un mal jugador para estar no jugando de titular, porque sabemos que los dos laterales titulares quiénes son y cómo juegan, pero siempre que se pueda hacer un apaño, pues... Cuidado, Jesús Vázquez ahí lo intentaba de chilena. No salió el balón dividido y la retrasa el propio Sedeño en el minuto 68 de partido. Qué buena chilena ahí, media chilena la que hacía el capitán. Mira que se marca Jesús en el partido 300. Sería un bonito regalo, desde luego. Ataca el recreo por mediación de Waldo. Lo va a intentar Waldo. Se mete por dentro. Bueno el recorte. La toca ya para Antonio Núñez. Mira Waldo. ¡Ay, qué bien! Le marcaba. Le hacía el desmarque Waldo. Ahora balón demasiado largo. Se va con todo al suelo. Fran Machado. El recreo debe dejar que corra el reloj. Los que tienen que correr son ellos. Tiene que elaborar más la jugada. Tiene que... No hay prisa. No hay prisa por llegar. No hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa por llegar. Dos a cero. Y faltan 20 minutitos. Fran Machado. El que lo intenta ahora. Intentaba hacer el recorte, pero no se pudo ir. Se la corta el Murcia. Estamos intentando jugada. Vaya, esto se falta clara. Falta y clara de Jesús Amarilla. Cartulina amarilla para Jesús Vázquez. Que ahora se pasó de frenada. Sí. La carga por detrás. Se pasó de frenada a Jesús Vázquez. Que ahora va a tener que medir un poquito. Pero Jesús sabe esto y mucho más. La primera amarilla del recreo en el partido. Sí. Con lo cual, el recreo está viendo poquitas amarillas. La semana pasada creo que no vio ninguna. Y ahora es la primera amarilla cuando ellos ya han visto cuatro cartulinas amarillas. Armando Javi Saura y Borja. Y Armando Doble Amarilla. Sí, algo que ha corregido. El año pasado yo creo que tuvimos muchas amarillas. Muchas amarillas. Y expulsiones en momentos muy importantes para el recreativo. Hay que estar listos también, ¿no? Claro que sí. Una cosa es entrar fuerte al balón o ser agresivos con balón. Y otra cosa es entrar al tiempo. Va Waldo. Le están haciendo falta a su amarilla. Esa amarilla. Esa sí que es amarilla, hombre. Esa amarilla clarísima. Está cortando una contra. Ahora sí se la perdona, ¿eh? Se la va a perdonar. Se la va a perdonar porque está cortando una contra. Y además agarrando reiteradamente a Waldo. En este caso, José Ruiz era el que agarraba a Waldo. Se la ha perdonado Fernando Fernández. Pero no hay que compensar. Pelota. ¡Iban Aguilar! ¡Gol! ¡Uy, qué gol! ¡Uy, qué gol de Iván! ¡Uy, qué gol de Iván! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El tercero y la sentencia. Hoy sale todo a pedir de boca. El tercero de Iván Aguilar. Golazo. Creo que va a ver la amarilla, ¿no? Quitarte la camiseta esa amarilla o ya no. Sí. Sí, ¿no? Pues va a ver la amarilla, pero a él le va a dar igual. Va a ver la cartulina amarilla Iván Aguilar. Pero yo creo que está tan contento por el golazo que ha hecho que le da igual que le saque amarilla. Vaya golazo, vaya vaselina. Ve la cartulina amarilla. Le dicen que se dé media vuelta para que la vea. Y Alejandro Ceballo yo creo que lo va a cambiar. Lo va a cambiar porque marca el cambio. Iván Aguilar hace el tercero en el minuto 69. Vaya dos golazos que hemos visto, Pachi. Sí, importante para él. Pero si bueno era el de Dani, vaya toque de Iván ahora, ¿eh? Sí, este toque es más sutil, ¿no? Dos vaselinas. Los dos golpeos han sido muy buenos, pero sí que es verdad que este es de mucha calidad, muchísima calidad. Un balón que viene casi de espalda y tocarlo de esa manera por encima del portero es de crack. Magistral, ¿eh? De crack. Magistral. E importantísimo para él, ¿eh? Muy importante. No puede pedir más Ceballo hoy porque le marcan los 2-9. El equipo gana, hace buen partido y encima suma tres puntos importantísimos. Sí, importantísimo porque sube cuatro o cinco puestos, se mete ahí en mitad de la tabla y dando buena imagen, que eso es muy importante para el recreativo, ¿no? Y lo que tú has comentado para Iván Aguilar, ya en la celebración se ve. Llevaba mucho tiempo esperando este gol, ¿eh? En la celebración se ve la importancia que ha tenido, ¿no? Quizá en otro momento, otro gol más, no se quita ni la camiseta, lo celebran con los compañeros. Que de rabia se ha quitado la camiseta. Porque es que lleva muchos partidos intentando marcar, ¿eh? Sí. Intentando demostrar por qué ha venido al recreat. Él junto a Rubén tienen que ser los jugadores que tienen que marcar los goles. Claro, claro que sí. Bueno, pues ojo que el recreat se puede dar un festín, ¿eh? Bien, el recreat se puede dar un festín. Va la carga, vaya patada que le han pegado a Fran Machado. Sigue Waldo, sigue Waldo con balón controlado. El esférico para Antonio Núñez está solo. Iván Aguilar, segundo palo. La toca para Waldo, balón para Iván. Fuera de juego. Fuera de juego. Y vaya patada que le han pegado a Fran Machado. Va el cambio en las filas del recreat, Alex Zambrano. Yo creo que va a quitar a Iván, ¿eh? Creo que lo va a quitar, sobre todo para evitar una segunda amarilla. Pues no. Va a sacar a Fran Machado. Fran Machado, el segundo cambio. Entra Alex Zambrano. Minuto 71 de juego. Ahí está el cambio. Buen partido. Fran Machado es el que se marcha. Y Alex Zambrano el que entra. Minuto 71 de partido. No se le ha visto hoy tanto a Fran, pero un buen nivel, ¿eh? Hoy no ha tocado tanto balón, Fran. Hemos visto, ¿no? Que el centro del campo, sobre todo, sobre todo en las labores defensivas, ha estado excelente. En la presión, en la recuperación. Eso sí que es verdad que en el aspecto de las labores defensivas ha estado muy, muy, bueno, ha rayado muy alto. Pero sí que es verdad que a lo mejor en ataque no ha estado tan presente, ¿no? Dani Molina es un jugador que abarca ahí mucho espacio. Y yo creo que es el referente a la hora de salir, de sacar el balón. Por eso aparece más. Simplemente es cuestión táctica. Cuidado ahí, Rubén arriesgaba en ese envío sobre Jesús Vázquez. Dani Molina retrasa, hay que abrir, hay que abrir, hay que hacerlos correr. Eso es lo que está haciendo, abrir espacios el recre, abrir el campo. Manolo Bonaque para Núñez. Qué bien, qué bien está saliendo el recre. Antonio Núñez ya se la pide. Iman Aguilar, mira por banda, le pega Antonio Rivas. Arriba, 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 arriba. Se está creciendo el equipo, ¿eh? Sí. Esto es lo que tenía que hacer el recreativo. Mover el balón, darle más información. Generar espacio. Eso es. Que somos uno más en el campo y eso se nota. Claro, sobre todo ellos en el centro del campo es donde van a tener más problemas por el tema de que son dos, tres jugadores los que están cubriendo mucho espacio, ¿no? Y ahí es donde tiene que el recreativo hacerse fuerte y ser superior. Veo más goles, ¿eh? Yo veo más goles en este partido. Sí, se huele. Porque ellos en defensa están mal y ahora cada vez va a haber más espacio, ¿eh? Sí, va a haber mucho más espacio y ya sabemos las dificultades que están teniendo los dos centrales, ¿no? Yo creo que es que nos podemos dar un festín. Iman Aguilar con Golovar. Le metía la pierna dos veces, para mí falta clara, pero al final el colegiado deja seguir. Balón en largo. La peleaba ahí José Alonso con París. Adot, Iván Aguilar se ha llevado ahí un golpe en la rodilla. Vamos a ver si puede seguir. Me parece que va a ser el tercer cambio. Ceballo, de momento, tiene a varios jugadores. Está Ernesto, Antonio Domínguez, Manu Torres. Realizando ejercicio de calentamiento. Falta ahora. Falta favorable para el Recre. Pero al igual que con el Extremadura, no teníamos balón. Y yo veía riesgo, yo creo que este partido está más que sentenciado, ¿eh? Sí. Aunque ellos marcaran un gol, ¿eh? Sí, aparte que el Recre ya lo vamos a ver esta temporada que va a sufrir pocos goles. Yo creo que no va a tener ningún problema. Pero va a encajar poquito. Sí, 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 eso es muy importante. En los equipos de arriba casi siempre encajan pocos goles y suelen ser muy superiores. Se hace la ola aquí en el nuevo Colomino, la gente está contenta, ¿eh? Sí, eso es importante también. Que haya dos golazos como los que ha habido el de Dani y el de... Aquí pasa la ola por la zona de tribuna y el de Iván Aguilar. Y luego el gol también bueno. El gol de Rubén Mesa. Así suena el colombino. Falta favorable para el Murcia. Para mí el partido está prácticamente liquidado. Estamos en el 76 de juego. Bien Rubén. Ataja. Sin complicaciones. Rubén Mesa la bola. Y toca ya por línea de banda para Jesús Vázquez. Partidazo de Jesús, ¿eh? Sí. Impresionante, ¿eh? De central en una posición que no es suya. Va Waldo. Va Waldo en velocidad. Ahora se intentaba ir de José Ruiz, pero lo ha tapado bien. El lateral diestro del Murcia. Este para Isi. Isi le hace el caño a Iván Aguilar. Y cuidado, Iván, ¿eh? Cuidado, Iván. A la calle, Iván. A la calle, Iván Aguilar. Lo tenía que haber cambiado Alejandro Ceballos. Lo tenía que haber cambiado. Al final, Iván Aguilar. Que ve también la doble amarilla. Y este va a ser el único punto negro del partido. Sí, el punto negro ha sido la primera tarjeta amarilla, ¿no? Lo hemos comentado antes que ese tipo de celebraciones... Que la primera es evitable. Claro, claro. Son tarjetas amarillas que no tienen por qué echarse. Y al final, pues mira. Ahora, por una falta, ve en este caso la segunda amarilla. Y no puede jugar con el Linares la próxima semana. Sí, aparte, una falta en una zona donde no hay ningún tipo de peligro. No hay peligro, no hay peligro. Una pena, ¿no? Pues 10 para 10. El último cuarto de hora, 10 para 10. Estamos en el 76. Golpea Rubén Mesa. De ahí que lo tenía que haber quitado. Iván Aguilar es un hombre de sangre caliente, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado, si mal no creo, le expulsaron... Bueno, en el San Roque creo que lo expulsaron 4 o 5 veces. Durante la temporada, rojas, ¿eh? Rojas directas. Y con el UCAN también lo expulsaron alguna que otra vez. Va mucho choque, recibe mucha falta y alguna que otra también devuelve, ¿eh? Sí, se enciende, ¿no? Sí. Alguna que otra también devuelve, ¿eh? El Diego Costa del recreativo. Sí, sí, eso es. La comparación te ha venido al pelo, Pachi. Te ha venido al pelo. No es un delantero que aguante, aguante, aguante. Y a lo Neymar no aguanta todo lo que le pegan. Él responde, ¿eh? Pues nada, 10 para 10. De todas formas, yo creo que si el recreativo sigue la línea de su juego no va a tener ningún problema. Esperemos que no lo tenga. La lástima es para el próximo partido, no para este. La lástima va a ser para el próximo que no va a poder repetir alineación. Yo creo que ahí está el principal problema o el enfado tanto de Alejandro Ceballos como del propio Iván Aguilar. Que después del golazo que ha metido, pues tendría ganas de volver a jugar la semana que viene. Bueno, ataca el Murcia. Estamos ya en la recta final del partido. Balón para Titi. Tiene que llegar al corte Manolo Monaque. El esférico que se pierde por línea de fondo. Ahora 10 para 10. Pero yo vuelvo a repetir que estoy muy tranquilo. Yo creo que el Murcia no va a hacer ningún gol. Y si lo hace va a ser una jugada puntual, ¿eh? Pero el Recre no va a sufrir para nada. Ya está preparado Antonio Domínguez. Tercer cambio en las filas del Recre. El disparo de Isi directamente por línea de fondo. Fácil para Rubén Galvez. Si yo mal no recuerdo, Pachi, salvo en la primera parte un disparo que pegó en la espalda de Jesús. Ellos no han tirado entre los disparos. Rubén no ha sacado ni una bola. No, no ha tenido ningún problema. Quizás un disparo de Isi también en esta segunda parte. Pero balón a puerta, prácticamente nada. Prácticamente nada. Se fue al suelo ahí. Antonio Núñez. Pero el árbitro deja seguir. El que la va a cortar es Waldo. Waldo Caracolea. Se intentaba ir. Ahora no se pudo ir. De José Ruiz. Balón al de siempre. A Jesús Vázquez. Está en el sitio. Buen recorte de Dani Molina. Qué bien. Qué calidad de Dani. Ahora le mete el pase interior a Waldo. Quiere golpear Waldo. Le tapo, ¿no? Ahí bien. Le tapo, no. Bien Jaume. Quería enlazarla ya. Va a entrar Antonio Domínguez. Yo creo que por Núñez. Por un cansado Núñez. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Antonio Núñez se pone ahí en banda cambiada. Esa pelota se ha ido. Ese balón se ha ido. Y ahora se va a producir el cambio. Va a entrar Antonio Domínguez. Último cambio en la fila del recre. Y se va a marchar. Pues se va Rafa de Vicente. Se va a marchar Rafa de Vicente. En el minuto 79. 79, sí. Ahí está el cambio. Minuto 79 de juego. Quedan 11 más prolongación. Buen partido también de Rafa de Vicente. Y al igual que Fran Machado, más atrás que arriba. Más en defensa que en ataque. Sí, ha hecho un buen partido. Ha estado muy pegado a Javi Saura y Armando para que no iniciasen el juego del Murcia. Ha hecho un buen trabajo, la verdad que sí. Muy buen trabajo de Rafa de Vicente y del centro del campo. Pues bueno, agotados ya los tres cambios también en el recre. Toca el balón a Le Zambrano que le dio hacia atrás. Ahora sale dividido el esférico. Vuelcan ellos por banda. Izquierda la busca en este caso. Aquí Germán, Germán. Qué buen balón interior. Cuidado Jesús Vázquez. Jesús Vázquez la peleaba. Se fue al suelo. Ahora Borjas. Borjas se tiene que quitar. Ahí tiene muchos jugadores. Ahora la pelea muy difícil. El esférico basculan. El Murcia se ha vuelto a ir arriba. Se ha vuelto a ir arriba con un 3-0 ya en el marcador. Lo intenta aquí en este caso Titi. La saca Manolo Bonaque. Nos falta volver a tener de nuevo la bola para no tener apuros. Sí, ellos están apareciendo. Han vuelto a apretar. Está apareciendo Isis, que es un jugador que se mueve mucho en esa zona. Aprovechan muchos espacios. Con ese jugador hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, a la altura del partido que estamos no creo que sean capaces de remontarlo. Yo creo que la baza pasa por tener balón, hacerlos correr. Ahora sí es cierto que estamos 10 para 10, pero el campo es igual de grande para los dos. Tener el balón, hacer jugadas más largas y aprovechar un poco la diferencia de velocidad que tiene Baldo con los centrales. La pelota al final se pierde por línea de fondo. Se la ha dado el auxiliar al Recre. Cinco saques de esquina. Yo creo que de los partidos más completos, este mucho más completo que la victoria ante la Extremadura. Sí, mucho más completo. La verdad que sí. Pues eso sin duda que lo va a ganar en confianza los jugadores del Recre. Ya era hora de que hiciéramos un buen partido en líneas generales y el partido ha salido. Solo el único lunar, la expulsión de Iván Aguilar. Lo demás todo sale a pedir de boca. Falta ahora. Cuidado, falta de Manolo Bonaque. Está el partido un poco feo ahora. Se ha metido el partido un poquito feo. Más para ellos que para nosotros. Rápidamente tocan ellos la bola. Balón interior. Se quiere dar la vuelta Jesús Vázquez fuera de juego. Fuera de juego. La tocaba ahí. En este caso, los jugadores del refresco del Murcia. Ellos ya ponen todo arriba, pero lógicamente están cansados. El cansancio para los dos. Hombre, el cansancio no te deja pensar con esa claridad y en situaciones en las que tienes que jugar más rápido. La verdad que le va a costar por esa sencilla razón. Yo no temo por el resultado. Es que creo que no nos van a hacer ni un gol. Yo creo que no. Yo creo que el partido poco va a mover el resultado. Está muy controlado y creo que no vamos a pasar a puro. José Ruiz, el que ataca por banda derecha. Ya se le está moviendo allí Titi. Saca el centro. Fácil por abajo. Jesús Vázquez se lo quita de en medio. Ellos retrasan el cuero. Eso sí, nos han quitado el balón. Sí, ahora mismo llevan el peso del partido. Golobar, el que toca ahí para John Iru. John Iru para Jaume. Jaume para José Ruiz. Se equivoca José Ruiz. Tiene que trabajar en defensa. Al suelo falta. Al suelo falta. Se equivoca Isis. Y ahí vamos a ganar un minutito. Ahora hay que empezar a estar listo. Minuto 82 de juego. Quedan 8. Bascular, mover, intentar poner el cuerpo y si hay faltas otro minuto más para nosotros. Claro, para el tiempo, para el juego. Dani Molina, el que abría el balón. Ahí buscando Antonio Núñez. Cuidado ahí. José Alonso se la lleva. José Alonso. El balón dividido. Al final, París Adote. Se llevó el choque y se llevó el balón. La pelea ahí. Cuidado. Sigue la diagonal. Al final demasiado larga. Metió el pase. Y cuidado porque se ha podido hacer daño, ¿eh? París Adote. Sigue el peligro. La toca ahora Antonio Domínguez. Ellos no echan el balón fuera. Sigue Titi. Titi para ahí. Ahora sí la van a echar. Ahora sí la van a echar. Bueno, ellos siguen. Ahora sigue tocándola. Pues si al final no la echáis vosotros, nosotros no. Ahora se intenta meter. Qué bien. Ahora la ha cortado. Tiene que trabajar en defensa José Alonso. Se quita el balón de en medio. Empieza a pesar el campo ya, ¿eh? Empieza a pesar. Porque todos los jugadores empiezan a llegar tarde a los balones, ¿eh? El público en IVA. Importante. Faltan siete minutitos. Estamos en el 83 casi ya de juego. Van a colgar el esférico ellos arriba. Nos han quitado el balón. Ya incluso de 10 para 11 ellos estaban tocando más bolas. El balón para José Ruiz. Saca el centro. Pero nada. No levanta el balón del suelo. La saca bien la defensa del recre. Le cae de nuevo para ellos. Lo intenta Isi. Qué bien Jesús Vázquez. Cuidado, hay peligro. Tiene que salir Rubén. 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 Acaba de sacar Rubén el balón. Acaba de sacarle. En este minuto 84 de juego. Buena ocasión ahora para el Murcia, ¿eh? Sí, la verdad que... Muy clara ahora para el Murcia. Están muy acertados ahora, ¿no? Vaya, falta clara ahora. Falta clara. Estamos llegando tarde, ¿eh? Estamos llegando ya muy tarde al balón. Tocan ellos rápidamente. Intentan golpear. Directamente fuera. Veo muy cansados ahora los jugadores, ¿eh? Ahora mismo el Recreativo está muy cansado. Está pidiendo ya el crono, ¿eh? Después de todo el esfuerzo que han hecho. La presión que decíamos en la primera parte se tiene que notar. Sí, claro. El esfuerzo que han hecho en los últimos minutos se paga. Ahí está el trabajo de Jorge Ligañez como preparador físico. Poco a poco, conforme va avanzando la temporada, el equipo va a aguantar mucho más. Pero es que estamos ya en el minuto 84 para 85. Sí. Y ya empieza a ser lógico que haya jugadores ya un poquito acalambrados, ¿eh? Sí, aún estando muy bien el equipo, siempre en estos minutos, según el esfuerzo que hayan hecho antes, pues se nota más o menos. La presión del Recreativo ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido muy alta, con recuperaciones muy rápidas, incorporaciones muy rápidas al ataque. Todo eso al final se paga. John Iru, el que tocaba para Golovar, pase ahí otra falta, muchas faltas, ¿eh? Bueno, reiteración de faltas, reiteración de faltas, y ellos van a colgar alguna que pueden marcar. Vuelvo a repetir, para mí el partido está más que ganado, pero es ganas de complicarse y ganas de encajar un gol, ¿no? Claro, claro. Es ganas de encajar un gol. Ellos amagan para sacar en corto al final. La van a colocar de estrategia, hay que trabajarla bien. Cinco minutitos, cinco minutos, y se acaba el partido, más la prolongación. La quieren colgar arriba. Todo el recre, los diez hombres en la frontal del área, balón pegadito, Golovar. Bueno, Golovar casi había fuera de juego. Había fuera de juego. Después del mal partido que ha hecho en defensa, lo intentaba solucionar un poquito en ataque. Ahora Rubén Gálvez. Intenta ganarle un poquito de segundos al crono. El partido va agonizando. Estamos en el 86. Pelota arriba. Antonio Núñez se va al suelo con John Iru. La corta París a dos. Trabaja. Vaya patada que le ha pegado. Vaya patada atrás que le ha pegado Waldo. Estamos llegando muy tarde siempre. Estamos llegando demasiado tarde. Y nos vamos a cargar de tarjetas amarillas innecesariamente. Innecesariamente en un partido que está 3 a 0. Claro, ganado. Javi Ruiz, el que la toca para Titi. Titi se le va. A Sedeño, saca el centro. Bueno, segundo palo. Le golpea. Yo creo que le ha dado en la mano. A José Alonso. Porque estaba... Cuando se giraba, le ha dado en la mano. Y ahora hay que tocar. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a tocar. Tocar, tocar. Abrir, abrir, abrir. Eso es. No hay que llegar. Tampoco hay que llegar. Cuidado, Waldo. A punto de perder la bola. La controla. Ahora va a encarar Waldo. Lo quiere intentar. Se va Waldo por dentro. Qué bien el envío. ¡Uy, uy, 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 Golovar! ¡Uy, Golovar! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Golovar! A punto de llegar a Antonio Núñez y regalarle otro gol que era fácil para él. Sí, la verdad que le venía... Se agacha, se agacha y casi le da bala a Antonio. Yo creo que ha dicho, yo no la quiero. A ver si le voy a meter dentro. A ver si le voy a meter. Bueno, Golovar se va a lo alesanco. Se va ya de nueve, ¿eh? Se va a lo alesanco de nueve. Ataca el Murcia. Se va con todo. Vaya pase. Vaya pase. Lo regala. El partido está listo, ¿eh? Sí, este partido está ya... Este partido está sentenciado. Me lo decía tú anteriormente, Pachi. Vamos a escalar varias posiciones. Pues estamos en el décimo sexto. Una, dos, tres, cuatro posiciones. Lo que te da una victoria, ¿eh? Sí. Incluso podrían ser cinco porque estamos empatados con el San Fernando a diez puntos. San Fernando, Recri, Murcia con diez. Escalamos cuatro posiciones en la tabla. Sí. Todo sigue estando muy igualado. Claro. Las diferencias... Ganas dos partidos y te metes arriba, ¿eh? Las diferencias de puntos al principio de temporada son mínimas. Son cortas. Y dos partidos que ganes te encajas otra vez ahí arriba en la pelea. Ale Zambrano se va al suelo. Le pita falta. También está José Alonso tendido en el rectángulo de juego. Estos son los minutos de la basura. Lo que tenemos que intentar es tener el balón, no pasar apuros. Y por lo tanto dejar que siga corriendo el crono. Vaya semana buena que hemos tenido, ¿eh? Queríamos una victoria para cerrar una semana histórica y la vamos a tener, ¿eh? Sí, sí. No se puede pedir más. Además, una semana muy importante para el recreativismo, ¿no? Se recupera el club después de la etapa negra de Pablo Comas y se recupera también el equipo en el campo. Importante, ¿eh? Bueno, etapa negra, etapa Comas. Ya eso es un nivel superior, ¿no? Por encima de la etapa negra. Cuidado, Dani Molina. Mira, le está presionando, pero lógicamente ellos ya no van a la presión como iban en la primera parte. De nuevo Dani. El que va a buscar la bola. Quedan dos minutos. Dos más prolongaciones. Dani Molina para Bonaque. Bonaque espera que le llegue. Ahora la salve aquí. La grada de animación. Que canta absolutamente de todo. La paraba Waldo. Waldo para Sedeño. Va a llegar Sedeño. Sigue Sedeño. Párate, párate. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, vaya caño de Sedeño. Vaya lo que se ha gustado Sedeño. Seguía Sedeño. El balón. Uy, lo que le ha salido a Sedeño. Yo creo que ni él se creía eso. Sí, la verdad que... Vaya jugada que le ha salido a Sedeño. Que lo único que hacía en los últimos minutos era que se le subiesen los gemelos y... Y ahora hace caño. Hace caño. En el 89 haciendo cañito. Buen cambio, buen cambio. Está trabajando bien en el aspecto físico Sedeño. La toca Ale Zambrano. Eso es lo que hay que hacer. Aquí tiene que matarse el partido. El balón para nosotros. Que corran ellos. No tenemos que atacar. Sí. No tenemos la obligación de atacar. Bascular. Bascular de banda a banda. Y eso ahora lo está haciendo muy bien. El recre. La pelota para Antonio Domíguez. Que se ha metido entre líneas. Este para Antonio Núñez. Otra vez a empezar. Ahora Antonio bascula. Hace el regate. Sigue Antonio. Sigue Antonio. Ahora la vamos a perder. No hay que arriesgar, hombre. No hay que arriesgar la bola. Ellos están muertos también. Sí, algunos ya están. Ellos están muertos. Y la grada de animación que le pide al colombino. Que vote y que vote. Ahí lo estamos viendo. Se lo está pasando en grande. Buen día también para la gente. La verdad que sí. Buen día. Bonito día para la afición. El esférico. Que tarda de nuevo en entrar. Estamos ya en el 90. No sé si hemos visto la prolongación. El esférico para Dani Molina. Dani Molina para Jesús Vázquez. Estamos ya en el descuento. En la prolongación. Sedeño. El que la toca. Para Antonio Núñez. Y había falta. Antonio Domínguez. Sobre Antonio Domínguez. Hay falta de Isi. Cuando Isi tiene que ser el que defiende. Mal asunto. Sí, mal asunto. Mal asunto porque es el futbolista con más calidad. De medio campo hacia delante de ellos. Está en labores defensivas. Y no se puede prodigar mucho en el ataque. Pero sí. Ahí estamos viendo. En sí es algo que denota lo que es el Murcia ahora mismo. Un Murcia que nos ha decepcionado. En Pachi. Sí. Sobre todo. Ahora lo entiendo porque ha perdido tres partidos fuera. Cierto es. En otros campos. Pero hoy no tenía excusa. Hoy en este campo tenía que jugar mucho mejor. Más allá de la línea defensiva. Que sufre muchísimo. Quizás también la presión que realiza. La tocaba ahí Manolo Bonac que a punto de caer el cuarto. La presión que realiza en el centro del campo para evitar esos pases que hemos hablado. Que tanto le costaba a los centrales despejarlo. Incluso hacerse con el balón. Ahí han tenido unos problemas brutales. Bueno pues se acaba. Prolonga poco el colegiado. El señor Fernández Fernández. Se acaba el partido. Gran victoria del Recre. 3 a 0. Dos golazos en el minuto 2 de Dani Molina. En el minuto 69 de Iván Aguilar. Y en el minuto 24 de Rubén Mesa. El Recre recupera la sonrisa. Casi un mes después vuelve a ganar. Semana histórica. Semana con victoria. Más no se puede pedir. Pachi. Más no se puede pedir por la forma de jugar. El equipo ha hecho un partido muy completo. Hemos visto un equipo que si realmente está así durante toda la temporada. Se puede aspirar a algo más que estar ahí medio salvándose. Como podemos decir. El que ha decepcionado es el Murcia. Pero yo creo que también el Recreativo ha hecho sus deberes. Y ha impedido que sobre todo en las zonas más peligrosas. Pues el Murcia se haga fuerte. Y si no ha aparecido casi nada. Solo en labores defensivas. Alarcón, un jugador que tenía que haber dado mucho más. Tampoco aparece. Eso yo creo que el Recreativo ha mantenido una presión alta hasta que pudo su físico. Y ha impedido que el Murcia le cree ese peligro que puede crear. A ver si no lo pasamos igual de bien dentro de siete días, ¿no? Sí, yo espero que el Recreativo, pues... El punto de inflación. Eso es. Y ya sea todo de forma ascendente en todos los aspectos. En la clasificación, en la forma de jugar, en la forma de defender. Muy importante lo que hablamos, ¿no? La portería cero también eso... Si el Recre se pone por delante tiene mucho ganado, ¿eh? Claro, sí. Porque es muy difícil. Un equipo a batir es muy complicado. Sobre todo como está en este estado, ¿no? Bueno, pues se marchan los jugadores. Pachi, un placer. Dentro de siete días de nuevo aquí en casa con el Linares. Domingo a las seis de la tarde. A ver si nos sale un partido como mínimo igual que este. Sí, hombre. Aquí estaremos. Y muchas gracias por contar conmigo. Gracias. Como siempre, en los comentarios nuestro compañero Pachi Mancebo. Ahí estamos viendo a Álvaro Moreno saludar a sus excompañeros. Ahora en las filas del Murcia, la temporada pasada en el Recre. Ganó el Recre. Gran partido. Dos golazos. El de Dani Molina y el de Iván Aguilar. El Recre que escala posiciones que se coloca ahora mismo. Décimo segundo en la tabla con diez puntos. Desde aquí esto es todo. Gracias a las cámaras, a la realización, a todos los compañeros que han estado detrás de las cámaras. Para que hayan podido ver este magnífico partido. Y, por supuesto, para mí un placer. Estaremos contándoselo todo en la actualidad del mundo del deporte en foro deportivo. Hasta aquí esto es todo desde el nuevo colombino. Ganó el Recre. Ganó bien. Recre 3. Murcia 0. ¡Gracias por ver el video!